El problema con las redes en general es que, como trabaja sobre la base de los logaritmos, entonces aquello que la gente más ve es lo que más se hace viral. Pero ¿qué es lo que se hace viral o qué es lo que la gente más ve? Lo que más ve es lo que es chocante, lo que es disruptivo. Entonces las personas, digamos, que arman grandes escándalos o que hacen declaraciones infundadas, atrevidas, que parecen radicales, pero muchas veces solo están reflejando la ignorancia, son los que le impactan a la gente y lo que ven. Entonces eso hace de que sea la oferta que con mayor frecuencia las personas se encuentren en redes. En otras palabras, normalmente lo que uno va a encontrar en redes es lo malo, es aquello alejado de la verdad, porque no se busca, o sea, la gente no anda en busca de la verdad, no anda en busca de los hechos, anda en busca de lo que le divierte, de lo que le impacta, de lo que le impresiona, y como digo, esto es lo chocante, lo vulgar, la mentira, lo disruptivo. Entonces eso es lo que potencia y si ese va a ser, digamos, como el modelo, la escuela de la cual se va a aprender, entonces se estaría aprendiendo de lo peor que el ser humano podría aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!